No sé hoy, y hoy sé que es cruel, brutal que es el castigo que te doy Sin palabras, esta música va a irte, donde quiera ver la noche tu traición La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, cuando no sobré tu ilusión Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay santos que puedan verse así Si estas notas que nacieron por todo en el final Son un silicio que abren unidad de una historia Son suplicios, son temorios Cuanto ya he ido mi dolor, será, será Ahora es que oigas esta canción Nación de ti Mi tiempo entre esperanzas es un destino Y hoy sé que es tu mujer Brutal que es el castigo que te doy Sin decirlo, esta canción que da tu nombre Sin decirlo, con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte Tu nombre Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte al fin Sin decirlo, con tu nombre estaré yo Que tu amor se dirá así Si estas notas que nacieron por tu amor al final Son un silicio que abren heridas de una historia Son suplicios, son temorios Cuando lleno mi dolor se alzará Cada vez que oigas esta canción Por tu amor se baila